¿Qué es el colegio? Alguien importante de la política impedía que nos dieran la licencia para construir el colegio. Entonces, el que manejaba el patronato del colegio era un señor Huishnian, que ayudó mucho al colegio. Y el señor Huishnian consiguió una cita con el presidente entonces, Echeverría. Y entonces yo fui con el señor Huishnian y fuimos con el presidente Echeverría y nos preguntó ya, ¿a qué vienen? Así era su estilo, ¿a qué vienen? Rudamente, supuestamente rudamente. Nos dio la entrevista, por algo no las dio. Entonces, le dijo Huishnian, aquí le va a explicar el señor Becker. Bueno, señor presidente, es que no nos dan licencia, ya tenemos dos años pidiéndola, no nos autorizan y no podemos avanzar. Y ese terreno se compró, se había comprado ya un terreno donde estaba ya el colegio. Pero no había acceso, no había calle, no había agua, no había servicios. Era un terreno baldío. Y se le explicó a Echeverría, al presidente, oye señor presidente, no nos permiten accesar al terreno con agua, servicios, pavimento, calle, que estamos dispuestos a hacer porque debemos construir el colegio. Entonces, no soy yo, y no lo contestó. Entonces, Huishnian se quedó sentado y me dijo a mí, ven, vengan, vengan conmigo, vengan conmigo. Así era rudo, aparentemente rudo. Y tenía un montón de cubículos, así cuartitos, en una especie de rueda, donde entraba y estaban ahí los profesores que tenían problemas. Me llevó con él, le decían, tal y tal, no nos dan el salario. Dice, toma nota. Traía con él un secretario que ha anotado. Y así vimos a los, a todo lo que puedas imaginarte, las tortillerías, los que tenían problemas de su trabajo con el gobierno, toda una índole de temas que él venía resolviendo. Y terminamos de dar la vuelta. Y estaba, ya Huishnian que estaba ahí asentadito, y yo con él, y me decía, a ver, ingeniero, vamos a hacer esto. Les damos la instalación del agua al terreno mañana. Tiene que decirnos hoy dónde va a ser el lugar. Le digo, bueno, pues este es el principio. Mañana. Sí, señor presidente. Y entonces salimos de ahí sin saber dónde iba a estar el agua. E inventamos el lugar, suponiendo que era lógico que ese sería el lugar adecuado para recibir el agua. El doctor era baldío. Y así nos dio la licencia de construcción, contra la voluntad de alguien que nunca supimos quién era, que lo habían pedido dos años, y que él resolvió en favor del colegio, y ahí se construyó y se empezó el colegio. La toma del agua.